Se acabó, se acabó, se acabó, la música se fue bailando, ella dice que se la gozó, ay que me quite los bailaos, se acabó, se acabó, se acabó, la música se fue bailando, ella dice que se la gozó, ay que me quite los bailaos, se acabó, se acabó, se acabó, la música se fue bailando, ella dice que se la gozó, ay que me quite los bailaos, Seguro Beza mi acaricia, dame tu boca del caramelo Que dame tu cuerpo entero, dame lo niña por calidad Bésame, acaríciame, dame tu boca del caramelo Que dame tu cuerpo entero, dámelo niña por caridad Tú no me pegas bocajito de mi carne, que hace que a mí me duela Tú no me pegas bocajito de mi carne, yo, yo soy de madera Tú no me pegas bocajito de mi carne, que hace que a mí me duela Tú no me pegas bocajito de mi carne, yo, yo soy de madera Rosa del amor, te voy a regalar Rosa para tu pelo Rosa del amor, te voy a regalar Rosa para tu pelo Y señala tú, y tú, y tú, mi día, y tú, y tú, mi risa, la que más camelo Y señala tú, y tú, y tú, y tú, mi día, y tú, y tú, mi risa, la que más camelo Y señala tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, mi risa, la que más camelo Y señala tú, y 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 tú, mi risa, la que más camelo Vengo de los San Migueles, si no me caso este año Vengo de los San Migueles, si no me caso este año Vengo de los San Migueles, si no me caso este año